Kylian Mbappé lucía la camiseta de Marruecos al término del partido, y es que el francés no jugó con el equipo contrario, sino que este es el resultado del gran gesto que tuvo el 10 de Francia con su amigo y compañero en el PSG, Ashraf Hakimi. Con el 2-0 a favor de Francia y con el pitazo final, los jugadores de Marruecos terminaron tristes en el césped lamentándose el haber quedado tan cerca de la final de la Copa del Mundo. Ashraf Hakimi también estaba en el césped triste por la derrota. En eso inmediatamente aparece en escena Kylian Mbappé para levantar a su amigo y darle un tremendo abrazo de consuelo. Los amigos se enfrentaron en la semifinal. Antes, durante y después del partido demostraron una gran amistad que los une. Tras el abrazo de Mbappé y Hakimi, intercambiaron camisetas y el francés salió a festejar con sus compañeros. Por esta razón se vio al 10 de Francia en los festejos, luciendo la número 2 de Hakimi. Francia celebra el pase a la final. El sábado 17, Croacia y Marruecos disputarán el partido por el tercer puesto y el domingo 18 la Argentina de Messi buscará el campeonato ante Francia quien los eliminó en el 2018. Un partido con sabor a revancha para la Argentina de Messi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!